El Gobierno del Estado de Coahuila invita a todas las familias al encendido de Villa Magia, Coahuila. Los esperamos en Piedras Negras en la Gran Plaza, este sábado 2 de diciembre a las 9 de la noche. No faltes, habrá grandes sorpresas. Gobierno Municipal de Piedras Negras, Gobierno de Coahuila.